Y seguimos hablando de esas medidas económicas. La verdad es que la subida del salario mínimo interprofesional es un tema controvertido. Hombre, dicho así, hablar de subirlo en principio pues podría parecer bueno que los trabajadores con el sueldo más bajo cobren más. Pero la cosa se complica cuando los empresarios explican que esa subida de salario para sus empleados supone también un notable incremento de los costes sociales, los que paga la empresa por cada trabajador. Pero también los autónomos se verían perjudicados y hasta las familias o pensionistas que tienen contratados empleados del hogar. Casi el 65% de los trabajadores por cuenta propia está en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. Solo un 19% se manifiesta claramente a favor. Ese es el resultado de una encuesta realizada por ATA, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, que revela también que la mayoría de los encuestados cree que esa medida afectaría negativamente a su negocio. Las respuestas de que afectaría mucho o bastante superan el 54%. La verdad es que el acuerdo de gobierno entre socialistas y Podemos contempla un compromiso de subida de ese salario mínimo hasta alcanzar progresivamente el 60% del sueldo medio en España, lo que supondría llevarlo hasta los 1.200 euros en 14 pagas al final de la legislatura. Que el trabajador cobrase esos 1.200 euros supondría que el empleador debería pagar 1.700. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con una familia que tenga un empleado del hogar ocho horas diarias? Pues que debería pagar esa cantidad. En España, la recordamos, hay 15.000 empleadas de hogar. En el mejor de los casos, le recortarán el horario de trabajo para así poderles pagar menos. Y la peor parte se la llevan los autónomos. Para quienes tener un empleado supondría casi 2.000 euros al mes. Desde la patronal han advertido que no se verán perjudicados solo las grandes empresas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una peluquería en un pueblo de Badajoz que tiene un empleado? ¿Tendrá que subir el precio del corte de pelo un 23% para poder asumir la subida del salario de su trabajador? ¿Todos los servicios y productos derivados de esta industria se van a encarecer un 23% para poder asumir ese incremento? La verdad es que es complicado. Tenemos comunicación con el presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, don Lorenzo Amor. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntenos, don Lorenzo, ¿qué supone esa subida del salario mínimo interprofesional tal como la tiene prevista el Gobierno? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que evidentemente adecuar el salario mínimo profesional y ir subiendo el salario mínimo poco a poco es algo que es lógico. Ahora, el problema es cuando vienen subidas desproporcionadas como la que hemos sufrido en el año 2019 con un 23% que ha supuesto más economía sumergida, que ha supuesto en sectores poco intensivos o incluso en el régimen de hogar, pues personas que han sido expulsadas del mercado laboral, ¿no? No han subido una caña, un café, en una pequeña población un 23%. Mire, si nos vamos a lo que se pretende, a lo mejor para el próximo año, que están hablando de una subida a mil euros, lo que sería un 11%, mire, son mil euros por catorce pagas. Esto significaría que el salario mínimo pasaría a mil doscientos euros al mes. Esos mil doscientos al mes se convertirían en prácticamente mil setecientos euros en costes laborales para un empresario. Pero en el caso del hogar, como estábamos hablando, esto no solamente afecta a autónomos, empresarios que contratan o que van a hacer una contratación, sino también, bueno, pues a pensionistas, a familias, a trabajadores que tienen personas trabajando en su casa. Esto supondría que un contrato a ocho horas de una empleada de hogar pasaría a ser de mil trescientos setenta euros aproximadamente y de casi unos setecientos euros a media jornada. Como comprenderá, teniendo en cuenta la pensión media que hay en este país, un pensionista que sea dependiente, pues evidentemente le va a costar mucho trabajo mantener ese puesto de trabajo. Además, subir el salario mínimo interprofesional no es lo mismo subirlo en Madrid, en Pamplona o en Bilbao, que subirlo en una pequeña población como pueda ser Lepe o como pueda ser un pueblo de la sierra de Extremadura o a una población donde para un pequeño empresario o un autónomo pues tener que pagar mil setecientos euros de costes laborales o una pequeña explotación agraria tener que pagar mil setecientos euros. Oiga, que puede parecer muy bien, pero el problema es que no hay producción para tanto. Es que no se venden tantas cañas o tantos cafés como para poder mantener esos salarios. Digo que para esto lo importante es el diálogo social, hablar con quien tiene que pagar las nóminas y le puedo asegurar una cosa. Frente a que aquellos que piensen que esto afecta a las grandes empresas está muy equivocado. Donde se concentra la mayoría de los trabajadores que están en el salario mínimo interprofesional son los autónomos y las pequeñitas empresas. Lo hemos visto en la encuesta que han publicado ustedes. Dos de cada tres autónomos está en contra de esa subida del salario. Pero lógico, porque esto es una pérdida directa para el autónomo, pero también para el trabajador. Mire, ya este año se han producido reducciones de jornada y también, en muchos casos, no se ha contratado, porque no se puede. Es decir, hay peluquería, se va a una peluquería, se vale el corte de pelo 14 euros y ninguno ha subido un 22% como ha subido para muchos los costes laborales. Es decir, este es el problema, ¿no? Claro, aquí nadie se ha preocupado en 20 años de subir el salario mínimo interprofesional, pero ahora todo el mundo quiere subirlo en tres años o en cuatro años. Claro, es que la facturación de un autónomo o de una empresa no sube esa cantidad en solo cuatro años. ¿Podemos temer, don Lorenzo, que estas medidas puedan disparar la economía sumergida? Porque hemos puesto el ejemplo de las empleadas de hogar, por ejemplo, si una familia no se lo puede permitir, pues quizá mejor pagarle el negro y así estamos fomentando esa economía sumergida. Bueno, esto ya ha ocurrido este año y ha sido el propio secretario de Estado de Seguridad Social el que la ha reconocido, la ha reconocido en rueda de prensa, que es la subida del salario mínimo ha tenido un daño colateral y es que han sido expulsadas 40.000 personas de la agricultura a la economía sumergida y 14.000 personas del régimen agrario a la economía sumergida. Pero además, les voy a contar otra cosa que es más tan grande. Hay muchos autónomos que trabajan con la administración pública. Por ejemplo, en servicios de limpieza que presentan a un pequeño ayuntamiento. El año pasado subió un 23% los costes laborales, es decir, el coste del salario mínimo más la seguridad social, un 23%. Prácticamente 2.800 euros por cada empleado. Sin embargo, ese ayuntamiento ha seguido pagando igual. La prestación de servicios que le paga esa empresa de limpieza, esos costes laborales no se ha repercutido en la actividad o en la prestación de servicios que paga esa pequeña empresa. Las administraciones públicas no han subido lo que le pagan a ese autónomo o a esa pyme lo que se ha incrementado del salario mínimo interprofesional. Y esto es un problema porque muchos autónomos o pequeñas empresas que tienen un contrato con la administración pública tienen que seguir prestando el servicio aunque sea pérdida. Porque si no se rompe el contrato y por tanto pueden ser denunciados con incumplimiento. Y estando así las cosas, don Lorenzo, ¿qué es lo que ustedes propondrían desde la Asociación de Trabajadores Autónomos? Bueno, nosotros lo que estamos hablando igual que FOE no se olvide que nosotros estamos dentro de FOE es que cualquier subida del salario mínimo tiene que hacerse en base al diálogo social y teniendo en cuenta todas estas especificidades por ejemplo la que le acabo de comentar en último momento que cualquier subida para un autónomo o una pequeña empresa que trabaje para la administración pública tiene que llevar consigo inmediatamente la actualización de la prestación de servicios y por tanto de lo que le paga esa administración a ese autónomo o a esa pequeña empresa. Nosotros no estamos en contra de que haya que adecuar el salario mínimo al índice de la vida y que tenga que subir poco a poco. si mire hay ahora mismo ha subido este año los salarios por encima de lo que ha subido la economía es decir hay acuerdos firmados para eso pero lo que no podemos es subir un 23% el año pasado y pretender subir este año un 11% es decir un 34% en dos años eso como comprenderá ninguna actividad ningún producto ha subido un 34% en dos años. Pues veremos en qué termina lo que decía este nuevo gobierno. Don Lorenzo Amor presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos de España muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias un saludo fuerte. Hasta luego muy buena noche.